La figura y el pensamiento medieval de Bentaymilla influyen y a la vez se enfrentan a las corrientes de pensamiento musulmanas actuales, en lo político, teológico o filosófico. Su influencia en la ideología política-teológica del islamismo quietista es paradigmática en la actualidad. El siglo pasado, dos sabios musulmanes, Ibn Ba'az e Ibn Uthaymiyyin, comentaron el libro sobre la necesidad del camino recto, yaktida al-sirat al-mustaqin, clave en la literatura de polémica religiosa de musulmanes con judíos y cristianos de Bentaymilla. Este libro y el pensamiento de Bentaymilla en general han tenido lecturas teológicas e interpretaciones ideológicas. El conocimiento de la teología y las legislaciones islámicas sobre otras religiones en el que se enmarca la obra de Bentaymilla proviene de tres periodos temporales muy diferentes entre sí, a saber, el islámico, el medieval, y el primero es el conocimiento islámico con dos fuentes, el Corán y la tradición profética en árabe sunna. Ambas fuentes están anquilosadas y son comentadas en los estudios islámicos sin cambios mayores durante siglos. Segundo, el conocimiento medieval brindado por los primeros investigadores musulmanes de la religión, desde la teología y la apología islámicas. Tercero, las traducciones actuales de los musulmanes que han vivido en Occidente y que en su mayoría han entrado al islam, especialmente las traducciones de fatuas o veredictos legales. Brememilla y sus comentadores presentan la exageración religiosa de los judíos y de las innovaciones religiosas entre los musulmanes, de allí que se inste a los musulmanes a no parecérseles. Brememilla y sus comentadores, la exageración religiosa se da inicialmente en la relación de los creyentes con los profetas y con las personas virtuosas fallecidas, entre judíos y cristianos, llamados por Brememilla las sectas de la perdición. A lo cual comenta Ibn Bas que, entre los musulmanes, todo esto de la exageración religiosa se debe a un afecto excesivo por ellos, es decir, por los profetas y las personas virtuosas, por un afecto sin límites o debido a la ignorancia. Y llega a parecerse a la exageración de los cristianos o a caer en algo más dañino de lo que han caído ellos. Esto es una comparación constante en los textos polémicos de Brememilla y los textos, por supuesto, de sus comentaristas, quien inclusive menciona que la exageración de los cristianos en sus creencias y en sus obras es mayor que la de las demás sectas religiosas. De hecho, la prohibición de la exageración se menciona en el Corán mismo para la gente del libro, es decir, para los cristianos y judíos en especial. El mejor ejemplo de la exageración religiosa o de la innovación en la religión para Brememilla es el monacato cristiano, que encuentra el autor como fuente y razón suficiente para que los musulmanes se diferencien de los cristianos. Por ello, cita una ley coránica sobre el establecimiento del monacato entre los cristianos del mismo, sobre la cual dice, y por lo tanto, algunos grupos de musulmanes han sido puestos a prueba por el monacato innovador de los cristianos. Esta idea es reiterada por su comentarista Ibn Baz, al punto de crear una regla caída teológica y legal sobre los actos de adoración que son practicados por sofíes, y en comparación con el monacato cristiano, según la cual esta regla diría, todo acto de adoración que no provenga de la legislación islámica pertenece al monacato cristiano innovador, bien sea un acto de adoración externo, el musulmán en su casa o entre él y su señor. Regla que no se fundamenta directamente en la primera fuente del conocimiento islámico mencionada, es decir, en el Corán ni en la tradición profética o sunna. Si bien el monacato es la razón para que los musulmanes se diferencien de los cristianos, que los musulmanes se diferencien de los cristianos, entre los judíos será la dureza, y la innovación, en la religión, lo que debe llevar a los musulmanes a que se diferencien, en este caso, de los judíos. Tal dureza se ejemplifica en las normas de limpieza religiosa, en las cuales los judíos, seguro y venta y milla, tendrían grandes exageraciones, mientras que los cristianos habrían innovado estas normas tanto como para llegar a abandonarlas, hasta no tomar como impuro nada. Los comentaristas van más allá, y los judíos y cristianos mencionan fábulas y acciones que no tienen fundamento histórico o textual. Una de estas fábulas es sobre la exageración de los judíos con los asuntos de la limpieza religiosa, que les llevaba a cortar las partes sucias de sus vestidos, en vez de lavar los vestidos con agua. Mientras que, por el contrario, los cristianos habrían descuidado totalmente su limpieza religiosa, hasta tener sus vestidos manchados, bien sea de orina o de vómito, e inclusive hacer sus oraciones con ese tipo de impurezas, Nayasa. Por ello, Ibn Bas llama a los cristianos de manera general, de manera genérica, y a los judíos les llama gente de la dureza, la innovación, el rechazo, la exageración y la insistencia. Mientras que la comunidad islámica sería intermediaria o intermedia entre los judíos y los cristianos. Estos títulos genéricos crean separación en medio de una generalización de otros grupos religiosos, que es una generalización más ficticia que real. La semejanza entre musulmanes con judíos y cristianos es de tres tipos, y cada una puede tener veredictos legales diferentes. Según Ibn Bas, la primera es la semejanza que lleva a la apostasía, ridda, tal como es el parecerse a ellos en la incredulidad, cuando un musulmán se parece a un cristiano o un judío en su incredulidad, o kufr, en su perdición, dalal, en su creencia, i'tiqad, o en un pecado, ma'asiyah, tal como de consumir alcohol o entonar cantos prohibidos. La segunda forma de semejanza remite a los pecados en general, al ma'asiyah. Y la tercera es la semejanza por descuido o desconocimiento, creyendo el musulmán erradamente que una de sus acciones hace parte de la religión, cuando no lo es. En la obra de Ibn Taymiyyah, llamada sobre la necesidad del camino recto y actividad a Serat al-Mustaqin, que hemos mencionado previamente, se prohíbe parecerse externamente a judíos y a cristianos, y se menciona la prohibición a Tahrín y lo odiable alcarajía legal de todo ello. Ibn Taymiyyah usa ejemplos propios de su época, y menciona dos principios. El diferenciarse a otro grupo religioso está legislado, mashrua, en general, fil yumbla. Y el segundo principio es el parecerse por completo, al-Tashabuh al-Mutlaq, lleva a la incredulidad, al-Kufr, del rechazo social y el extremismo, al-Takfidismo y al-Yihadismo. La semejanza de los musulmanes con judíos y cristianos incluye dos problemas sociales y religiosos actuales dentro y fuera del mundo islámico. Problemas que se enmarcan en el contexto del islamismo moderno y su rapto intelectual del Islam. Tales problemas son, primero, el rechazo social y religioso a un musulmán, o a un grupo de musulmanes, al revelar públicamente sus errores teológicos o personales. Y el segundo, el problema del takfirismo, que bien puede derivarse del primero, pues el takfirismo es declarar incrédulo a un musulmán, musulmana o a un grupo de musulmanes haciendo posible aplicarse las normas legales y un tratamiento social que aplican para no musulmanes y que muchas veces surgen de ese rechazo. Sobre estos dos problemas habría mucho más que decir, pero en el caso de esta comunicación son suficientes. Según Ibn Taymiyyah, el musulmán debía dejarse de parecerse a otros grupos religiosos en lo que no ha sido legislado para él. Y se aleja de caer en parecerse a lo que ha sido prohibido parecerse. Pues según Ibn Bass, la legislación islámica al-Sharia ha establecido la orden de diferenciarse, muhalafa, de los judíos y de los cristianos en todos los asuntos. Además de las prohibiciones de seguir las costumbres externas y las creencias internas, se prohíbe asemejarse a los ritos de adoración de judíos, cristianos e idólatras, inclusive en detalles como la prohibición de realizar la posturación de la oración en los momentos en que los incrédulos, kufar, realizan su posturación, su yudu. Como precaución para no caer en sus acciones perjudiciales, dice Ibn Taymiyyah, este autor incluye la palabra incrédulos para mencionar a los judíos y los cristianos y en ocasiones menciona a judíos y cristianos sin relacionarlos con la incredulidad, según las acciones y creencias que esté citando de ellos, con las consecuencias teológicas y legales que conlleva tal diferencia. Es decir, decir que alguien es un incrédulo o no es un incrédulo dentro de un territorio musulmán tiene muchas diferencias y consecuencias legales como tal. Por ello, dice Ibn Taymiyyah, debe evitarse la semejanza a judíos y a cristianos como una precaución. Asimismo, su crista Ibn Bas señala que el mostrar las cruces de los cristianos a Salib o permitirles el consumo de alcohol en territorios musulmanes hacen parte de mostrar sus rituales religiosos y hace parte de la indulgencia a Tazahul. Por lo cual, según este comentarista, es necesario que los musulmanes que tengan la capacidad al-Qudra les impidan managahum de mostrar sus rituales religiosos. Es decir, que los musulmanes deben hacer esto si tienen en sus territorios gente protegida, ajaljizia y segura. Tal como sucede en varios territorios musulmanes con las implicaciones sociales y legales para la libertad de culto y las posibilidades que se dan para la coerción religiosa en estos territorios. Ahora escuchemos algunas conclusiones. El conocimiento islámico sobre judíos y cristianos en el Corán, la Sunna y los tratados medievales islámicos sobre la religión están paralizados en el pasado. Mientras que las traducciones y comentarios que se hacen de estos textos incluyen la posibilidad de tergiversarlos. En el islamismo moderno no hay posibilidad de diálogo en torno a la prohibición de parecerse a otros grupos religiosos y en torno a las órdenes de diferenciarse de ellos. Porque los fundamentos teológicos, epistemológicos y legales al respecto se presentan en la Edad Media y en la actualidad como inamovibles. Lo cual aumenta una separación externa e interna que facilita enfrentamientos entre los grupos religiosos y entre los musulmanes internamente. Estas órdenes y prohibiciones surgen de un contexto medieval islámico y buscan aplicarse en la actualidad en el islamismo contemporáneo desde territorios del Medio Oriente y por extensión a comunidades musulmanas de Europa y el continente americano. Por fuera de la metodología de Venta y Milla que busca una diferenciación entre los grupos religiosos y un reconocimiento de la personalidad islámica. Tal como busca aplicarse estas normas en la actualidad lleva a la separación entre grupos sociales y religiosos que forma guetos y enfrentamientos entre musulmanes y no musulmanes. El llamar a judíos y cristianos con títulos despectivos o de una manera genérica, pues inclusive, crea un alejamiento para el diálogo interreligioso, debilita la divulgación del islam y acrecienta las rupturas sociales entre los grupos religiosos. Asimismo, el darles calificativos como exagerados o descuidados y presentarlos como origen de las innovaciones religiosas entre musulmanes es transponer lo que sucede entre estos grupos religiosos y no es correcto ni suficiente para corregir tales innovaciones religiosas al interior de la comunidad musulmana. Pues las acciones de los demás, sean individuos o grupos, en su liturgia, actos de adoración, vestimenta y costumbres en general, no son causa ni justificación de las acciones de los musulmanes. Los comentaristas y lectores actuales de Bentaymilla transponen ejemplos particulares de judíos y cristianos en la época del autor para compararlos con la comunidad musulmana actual y convertirlos en normas generales, tales ejemplos. Y quieren convertir estos ejemplos en normas generales respecto a la relación de musulmanes con otros grupos religiosos. A la vez, citan una época dorada del islam en donde existía una supuesta superioridad de musulmanes frente a grupos religiosos protegidos en territorios islámicos. Los comentarios modernos, orales y escritos, a las obras de Bentaymilla, presentan asuntos legales y teológicos con múltiples problemas epistemológicos, sociales y teológicos en la relación actual de musulmanes con judíos y cristianos que no han sido estudiados aún. Bien sea por la ausencia de traducciones de los libros de Bentaymilla o de sus comentaristas, por la proliferación de opiniones en torno a este tema o simplemente por la controversia que se crea sobre la obra de Bentaymilla. Para terminar, hay que dejar claro que Bentaymilla y sus comentaristas no apoyan ese rechazo social. No apoyan el taqfirismo ni el yihadismo. Si bien sus lectores actuales toman los textos de los autores medievales como Bentaymilla y los comentaristas actuales así como los veredictos legales para fundamentar sus propias interpretaciones y acciones. Muchas gracias.